Las hortalizas son muy importantes para nuestras aves. La lechuga, las espinacas, la col y las acelgas tienen muchos beneficios para nuestros gallos y gallinas. A continuación resumimos los principales beneficios. Es un alimento remineralizarte, alcalinizante y refrescante. Es depurativa. Hidrata a nuestros gallos. Estimula la correcta función de los riñones. Ayuda a descansar. La lechuga contiene lactucarium, que actúa como calmante sobre el sistema nervioso. Por ello se dice que la lechuga contiene propiedades relajantes y favorecedoras del sueño que ayuda al buen descanso de nuestros gallos. Posee una acción aperitiva, estimulando las glándulas digestivas, así como una suave actividad laxante por su contenido en fibra. Debido a que drena el hígado, ejerce una acción depurativa general del organismo. Cochizote una acción dearnya! Producidos con ar dar cias aloso que allen urgen. Gracias.